Hola, belleza. Muchas gracias. Bueno, un buen mensaje para inicio de semana y qué mejor hacerlo con nuestra muy querida profesora Inés Izquierdo, a quien tenemos vía internet. Hola, estamos aquí esta mañana. ¿Qué tal profesora? Muchas gracias por estar con nosotros en este inicio de semana y ponernos al tanto sobre esos nuevos cambios en la Real Academia Española que usted dará a conocer aquí a través de la revista de Sol a Sol. ¡Bienvenida! ¡Un abrazo! Gracias, Aida. ¡Cuánto tiempo sin vernos, amiga! Fíjate que es importante hablar del tema porque la Real Academia está haciendo cambios muy aceleradamente, pero no siempre siento que hay una divulgación intensa de ese tema y entonces las personas siguen usando de manera incorrecta el idioma. Por eso es que hoy yo les traigo algunos de los cambios, porque son muchísimos, les puedo decir que es un libro este gordo, ¿verdad? Algunos de los cambios que la Real Academia realizó en los últimos años. Lo primero que todo es que en el abecedario, Aida, ya no está ni la CH ni la LL, es decir, la L, ya no están. Cuando tú le enseñas el abecedario a tus niños, tú no le puedes decir ABCCH, no, ABCD. Están excluidos porque ellos son dígrafos, quiere decir dos letras repetidas. Entonces no aparecen en el abecedario. Ese es el primer cambio que para muchas personas fue muy significativo porque llevábamos muchos años diciendo el alfabeto tiene tantas letras, ¿verdad? Y de buenas a primeras se decidió que estaban excluidos. Ese es el primer cambio que me parece interesantísimo, ¿verdad? Totalmente. No, 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 te vas a sorprender de todo lo que te voy a decir hoy para que tú sepas. Mira, guión no lleva tilde, truán no lleva tilde, fie no lleva tilde. ¿Por qué? Porque guión, en este caso vamos a explicar guión, todos los demás la misma explicación, es un dictongo. Está formado por una vocal cerrada, la I, y una vocal abierta, la O. Al ser un dictongo no se divide en sílabos, es un monosílabo. Y los monosílabos son átonos, es decir, no llevan tilde, solo si es un acento diacrítico. Pero en este caso no estamos en presencia de un acento diacrítico, por tanto, guión no lleva tilde. Truán, fie, liáis, etcétera, son monosílabos. Entonces no le pongan más la tilde a la palabra guión. Tremendo. Qué interesante definitivamente. Sí, y esto es importante, yo siempre le digo a mis alumnos, rebobinen la máquina del tiempo. Voy a dedicar un espacio de esto a hablar de los casos de estos especiales de acentuación. ¿Por qué hay que rebobinar la máquina del tiempo? Porque tenemos que irnos a ver vocales abiertas, vocales cerradas, qué es dictongo, qué es hiato, cuándo se separan, cuándo se unen, para poder poner bien las tildes. Eso es muy importante recordarlo. Ahora, el adverbio solo. Sí. Ay, como nos decían, solo de soledad no lleva tilde, solo solamente lleva tilde, ¿te acordás? Pues resulta que ahora la Real Academia dice que ningún solo lleva tilde. Oh. Ninguno. No hay que poner tilde nunca solo. Y tampoco el pronombre demostrativo este, ese, aquel, aquella, que cuando tenía función sustantiva llevaban tilde. Ya no. Ya no llevan tilde los pronombres demostrativos nunca. Ese es otro cambio que muchas personas no saben y por ende siguen poniéndole la tilde a solo, ¿verdad? Entonces, bueno, que lo recordemos. Perfecto. O la O iba entre números y llevaba tilde, pues ya no. Ya no más, ya no más tilde. Ahora, en el siguiente, la siguiente lámina tenemos la conjunción o sin tilde. ¿De qué estamos, a qué nos estamos refiriendo? Claro, porque mira, cuando nosotros tenemos, en este caso, ¿cómo se llama? Una, una, con un número, decíamos seis o siete, ¿verdad? Seis o siete. Entonces, en ese caso, le poníamos una tilde a la O, cuando iba entre números, entre cifras, ¿ya? Entonces, ya no, ya la O entre números no lleva tilde. Y es muy fácil, hagan la prueba, escriban una O en la computadora y escriban un cero. La O es más redonda, el cero es más ovalado. Correcto. Eso era antes, que no había computadora, que se usaba el mismo tipo de plomo para la O que para el cero. Ya no. Con las computadoras ya no. Entonces, no hay que ponerle la tilde a la O, no es necesario. De acuerdo, excelente. Ahora, con la siguiente. En el, lo que es... Los extranjerismos y latinismos. Sí. Por ejemplo, postmortem, ¿verdad? Porque no se han adaptado el idioma español, han quedado el latín, se van a escribir en letra cursiva. Y los extranjerismos que no se han españolizado, también en lo que le llaman la gente también itálica, ¿verdad? Sí. Es decir, que la letra cursiva es para extranjerismo y latinismo. Frases en latín y frases que no tienen traducción al español. Por decir algo, bueno, eso sí tiene, sobre todo cosas de internet, ahora no me vienen ninguna a la mente. Ah, software, software, hablando de las computadoras y eso. Entonces eso, los mouse, lo tienen que poner en cursiva, porque eso está en inglés. Entonces, ahora, el verbo haber, ay, mira. Ah, perfecto, el uso correcto entonces del verbo haber, ¿qué tenemos ahí? Bueno, es que es un verbo impersonal y cuando se usa para denotar la presencia o existencia de personas o cosas, solo va en tercera persona del singular, ¿verdad? Es decir, había muchas personas, no pueden decir habían muchas personas. Hubo problemas, no podemos decir hubieron problemas. Hubieron siete accidentes, eso está mal. El verbo en estos casos funciona como un verbo impersonal. La nueva ortografía explica todo eso. Pero también hay otra cosa interesantísima, es la siguiente, Aida. Sí. Eran aceptados algunos verbos con doble participio. Puede decir huevo frito y huevo imprimido, imprimido, impreso, proveído y provisto. ¿Cómo lo ven? Ajá. Ambas. La gente dice, he impreso el documento, he imprimido el documento. Entonces dice, está mal. No, no, no. Estos participios pueden usarse doble, ¿verdad? Perfecto. Lo que pasa que los usos, eso sería otra clase, porque no me da tiempo. En el caso de agua, aunque es femenino, el artículo siempre es masculino. No se dice la agua, se dice el agua clara, el agua buena. ¿Por qué? Porque empieza un sustantivo con A tónica. Cuando el sustantivo femenino empieza con una A tónica, es decir, que lleva fuerza de pronunciación, o tilde, ambas cosas, entonces el artículo en estas palabras que empiezan con A no es la, es él, no se dice la agua, no se dice la águila, la aula, se dice el aula. El agua. Ajá, el aula. Perfecto. Y también que antes decían que no se podía decir palabras claves, ¿verdad? Porque clave era un sustantivo y por tanto había dos sustantivos y no era necesario la concordancia. La Real Academia ya acepta como posible y correcta expresiones como palabras claves o copias piratas, ¿verdad? Las siglas, el plural de las siglas no es añadiendo un apóstrofo y una S, sino es con el artículo, ¿verdad? Las ONG, la ONG, uno dividí, un dividí. Sí. Entonces, no podemos añadir eso. Las mayúsculas es obligatoria tildarlas, obligatoria. Usted pone África, usted tiene que ponerle una tilde. Y los nombres de los meses, los días de la semana, las estaciones del año van en minúsculas, es decir, enero, febrero, marzo, abril, otoño, primavera, invierno, lunes, martes, miércoles, siempre van en minúsculas. Perfecto. Esto es un resumen, porque hay cantidad de cosas. Pero yo les quise traer un pequeño resumen de los más significativos para que, bueno, empiecen a utilizar correctamente los elementos respecto al uso correcto del idioma. Muchísimas gracias. Qué tremenda esta enseñanza en este inicio de semana. Así que, un fuerte abrazo nuevamente. Gracias. Y gracias por este tiempo compartido. Gracias. Besos. Muy contenta de haber visto a nuestra querida profesora Inés Izquierdo y ustedes seguramente también. Vamos a una pausa y ya regresamos con más aquí en su revista de Sol a Sol. ¡Gracias!